El licenciado Melvin Duarte, el vocero de la Corte Suprema de Justicia, en comunicación con Frente a Frente. Melvin, buenos días. Muy buenos días, Renato. Un saludo a la ciudadanía hondureña y también a sus distinguidos invitados en el programa de hoy. Es necesario, correcto y justo que aclare una confusión que es imputable a mi persona surgir en mis documentos el día de ayer que yo proporcioné un listado de funcionarios suspendidos de la Corte Suprema de Justicia. Yo leí entre mis notas el nombre del juez Jorge Alberto Mejía Figueroa como uno de los jueces suspendidos, juez de ejecución de Danlí, El Paraíso. Se trata de su secretaria, la funcionaria Delma Yamilet Ramos III, la funcionaria suspendida que es también asignada a este juzgado de ejecución de Danlí, El Paraíso. Quiero aclarar este punto ante la ciudadanía hondureña, ante los medios de comunicación y por supuesto ante el propio funcionario y pedirle por favor todas las disculpas del caso por esta confusión surgida en mis notas. No se trata del juez Jorge Alberto Mejía Figueroa, sino de su secretaria Delma Yamilet Ramos III del juzgado de ejecución de Danlí, El Paraíso. Muchas gracias Renato y un saludo a sus invitados.